¡Suscríbete al canal! Cuando entra una, entran todas. Ahora ya hace varias fechas que no puedo convertir, pero bueno, el hambre y las ganas siempre está. Sí, va a ser un partido muy difícil. Nosotros tenemos que jugar igual que jugamos este domingo contra León, contra un gran rival. Sabemos que el sábado contra Atlas es una final. No estamos jugando el descenso, así que hay que jugarla a la altura. La verdad que sí, la verdad que el domingo estuvo muy lindo. El estadio estaba lleno. Se notó mucho el apoyo de ellos. A pesar de que íbamos perdiendo, se iban alentando. Pudimos lograr el empate. Y bueno, el sábado nosotros vamos a dar la vida por este equipo, por dejarlo en primera división. Seguramente la gente no va a poder viajar porque queda lejos, pero desde Puebla que nos apoyen, que nosotros vamos a tratar de dar todo para salvarnos. Muy bien, la verdad, con muchas ganas. Con muchas ganas de convertir. La verdad, como te dije antes, hacía varios partidos que no convierto. Y uno como delantero vive del gol, pero bueno, estoy tranquilo, estoy trabajando. Y como ya te dije antes, con muchas ganas de que ya este fin de semana nos podamos salvar el descenso. ¿Se va a salvar? Claro que se va a salvar. Nosotros tenemos la ilusión, las ganas y estamos trabajando para eso. No está fácil, pero tampoco imposible. No está fácil, pero no está fácil.